Hola a todos amigos de YouTube, yo soy Diego Bricello de YouTube, vamos a hacer un nuevo video para el canal Y en esta vez estoy acá con... Con mi amigo Leandro Y si se acuerdan, él me ayuda a hacer el video de bromas en la calle Creo que era el 2, no, el 1 Y bueno, en esta ocasión estamos visitando un lugar abandonado Y nada, arranquemos con el video, chau Como se pueden ver, hasta allá, hasta la puerta No, boludo, tengo un cagazo, boludo Encima, como se pueden ver, mucha basura ¿Por dónde se va? Cuidado, voy por acá ¿Vos andás por ahí? Como pueden escuchar, están ladrando los perros de un vagabundo Porque nos metimos en un lugar abandonado Acá hay una rama, boludo ¿De dónde? Ahí, ahí todo de espina, chabón No, 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 no No, no No, no, no Y veremos qué me pasara Ah, la concha, boludo Uh, lo que... Ah, boludo Ah, rama, puta Ah, boludo, me raspi todo Puto ¿Pueden ver ahí un poco el ventilador? ¿Estás bien ahí? ¿Qué? ¡Uy, está acá! ¡No, boludo! Chabón, ¿escuchaste? Sí, boludo ¡Qué pingo eso! ¡Qué pingo eso! ¡No, boludo! ¿Escuchamos? Vimos que se ha hecho así el pasto allá Como pueden ver Es chiquito el lugar, pero Dice que acá murieron Cinco personas, ¿no? ¿Es cierto? No, boludo Es muy chiquito el lugar, como pueden ver Julián ¡No, boludo! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Boludo! No, chabón Encima el puto perro está de él el ladrón Vení, eh Y bueno Estoy No sé qué pingo pasó por allá ¿Pasó algo por acá? No, boludo Te está poniendo fuera de control No sé qué ha sido, boludo ¡Eh, vení! No tenga miedo Vení así me grabá Por eso se me asusta, puto Aparezca, anguiles Vanga de trolos Vení No se cagó, boludo ¿Quién se llama, Pepa? ¡Eh, vení, eh! ¡Vení! Estoy con cagazo, boludo ¡Concha, boludo! Boludo, esto se está poniendo fuera de control Que culio que sos, boludo Vení así Y bueno, chicos Como pueden ver Se nos quedó sin memoria Y tuve que borrar varias cosas Y bueno Sigamos con la investigación ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cuidado! Amigos, se fue todo por hoy Y no saben lo que nos pasó Nos pasamos de mal, boludo Contale vos Nada, este está reperdido Está cagado de miedo, este Y bueno Resulta que Que cuando estábamos grabando Ya estábamos por salir ya Y justo pasó algo por delante Por delante mío Y... Y bueno Y se empezó esa interferencia el celular Yo creo Que un alma de la que estaba De la que murió acá Yo creo Como pueden ver Ahí está el lugar Ahí atrás Encima se me cayó el celular Y se rompió la pantalla Fue un desastre todo, boludo ¿Te asustaste? Sí, un poco Ah, un poco Dije Cagó de miedo Estaba escurriado Encima Cuando yo me fijo Yo salí corriendo para adelante Después Cuando me fijo Atrás estaba, boludo Estaba con mi celular Y el hijo de puta No me avisó Que se había quedado Encima me caí Me hice Fue un desastre esta noche, boludo Me lafé todo ahí Se lastimó ahí Y bueno Eso fue Todo por hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Y comenta Que tal te pareció el video Y acá en la descripción Estarán todas Nuestras redes sociales Nos vemos Para la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! Chau Chau